Han pasado 8 meses desde que hice el primer vídeo de este tema mi gente, una tier list de titanes y hoy es momento de hablar otra vez porque el juego ha hecho un balance a la reparación amplificada, al módulo de los titanes y eso cambió todo lo que sucedía, toda la dinámica en ligas altas muchos titanes que antes no servían para nada, hoy en día son letales y te voy a explicar más o menos cómo los utilicé, cómo los probé tengo un canal donde puedes ver los vídeos, te lo voy a dejar también en el comentario fijado, solamente son gameplays porque antes de hacer un vídeo pruebo las cosas allí a ver cómo funcionan, esto está basado en mi experiencia y espero que puedas tener por allí unos buenos consejos para tu aplicarlos en tu cuenta, esto que significa ese es la meta, la meta es lo que tiene más ventaja, hace muchísimo daño y alguna meta va a ser nerfeada A es la opción mejor para los free to play, son titanes con buena defensa, buena capacidad de hacer daño y que ya fueron nerfeados así que no hay miedo de ningún nerfeo loco, la B son titanes que me han sorprendido en algunos modos de juego, son sumamente letales incluso pueden destruir a la meta y la C son titanes que mucha gente los tiene ojo en ligas altas porque ya los tienen maxeados, ya saben cómo jugar muy bien, cómo esconderse, en qué mapas funcionan muy bien pero son titanes que yo te digo que si estás comenzando o estás buscando reemplazar a tu titán no son buena opción yo los consigo titanes para liga experto máximo porque a nivel competitivo no brillan mucho y te voy a explicar por qué obviamente la meta tiene una característica principal que es su capacidad loca de hacer daño tenemos al titán ultimate a un min con 4 alfa y por acá tenemos a este bicharango, al titán efil que tiene 5 anclajes sí creo que esta imagen está desactualizada pero la capacidad de hacer daño es inauditamente alta este titán efil simplemente va a ser super mega nerfeado, no lo digo yo, es lo que siempre pasa a los titanes que son meta y que vuelan anota eso por allí, los que son meta y vuelan nunca vale la pena invertir recursos es fácil de utilizar, sumamente fácil, no le veo por allí lógica, solamente vuelas, con cualquier arma destruyes a todo el mundo si tienes las metralletas eres la doña metralletas, disparas, te echas para atrás, te escondes y ya el aumín funciona muy bien con su piloto legendario porque le da sigilo 3 o 4 segundos cada vez que comienza a volar y la gente lo que hace es que vuela, cae, vuela, cae, vuela, cae y tiene muy buena defensa pero lo que lo hace difícil es que es muy costoso para subir de nivel y es casi imposible conseguirlo pero está acá porque hace muchísimo daño este bicho bien posicionado se lleva a todo un equipo y con estas armas gendarme ultimate también vámonos con la opción de los free to play, estás buscando algo que te funcione, algo que sirva por acá tengo estas opciones, estos 3 titanes funcionan muy bien si lo vas a utilizar de corta o de mediana distancia tienen muy buenas defensas y se mantienen en el meta allí como la opción free to play para defenderse en contra de la super meta vamos a hablar de como los uso yo, el indra no te lo recomiendo en ofensiva pero si brilla bastante en cualquier otro modo ¿por qué? porque su habilidad hace que pierda las balizas y en ofensiva si pierdes balizas pues te destruyen simplemente, yo lo utilizaría hoy en día o lo probé con bajara si las escopetas bajara funciona muy bien, sumamente letal, la habilidad lazo hace muchísimo daño ¿cuántas reparación amplificada necesitas? yo creo que con uno es suficiente pero si tienes dos es mucho mejor pero si te digo que si vas a utilizarlo en contra de los titanes trata de colocar caníbal reactor yo lo utilizo todos mis titanes con caníbal reactor, es lo que me gusta, es lo que me sirve y para eso utilizo los titanes hoy en día utilizar el titán para destruir robots al menos que tengas lanzallamas, al menos que tengas a la doña metralleta sirve pero estos titanes funcionan muy bien, es para destruir titanes ok, otra opción que funciona excelente es con las sónicas el luchador es el que tengo, este si necesita dos reparación amplificadas, no hay que buscar por allí muchas vueltas hay unas habilidades que él tiene que son sumamente necesarias que es wonderwalker para la habilidad primaria y la secundaria quiere decir que cuando utilizas el escudo o cuando saltas después del salto vas a recuperar vida hay otra habilidad que te permite recuperar vida cuando capturas una baliza esa también es sumamente importante para que esto se vuelva competitivo yo te lo recomiendo si no tienes armas metas también con bajara y con sónicas puedes hacer una combinación, dos betasónicas y la alfa bajara, funciona excelente es el titán más versátil, tiene buena movilidad, se sigue defendiendo muy bien pero tienes que aprender a usarlo, no puedes salir de una vez a recibir mucho daño porque te lo matan en pocas palabras tienes que recibir un poco de daño, utilizas el escudo, luego recibes más daño, el escudo y así poco a poco ya luego es más resistente porque se están activando los módulos de reparación amplificada lo mismo sucede con el Rook, si te lanzas de una vez te lo matan muy fácil yo lo utilizo más que todo con bajara pero tengo que admitir que con lanzallamas es muy pero muy letal porque vas a destruir a los otros Rook que te consigas la gente lo que hace es atacar y luego si va a ser destruido sale huyendo lejos para tratar de recuperar los escudos necesita a Juro su piloto legendario así que no tienes que inventar en cambio el Indra y el Luchador si pueden utilizar los pilotos que tienen, si los que son genéricos vámonos con la opción B, la opción B es la opción divertida, es la opción que te puede sorprender y por acá voy a hacer mención del Muromets, esto no valía nada, te lo matan muy fácil pero con las escopetas bajara hace un daño mi gente, hace un daño demencial y con las metralletas dobladoras es la segunda opción que hace un daño demencial entonces lo coloco acá porque se volvió otra vez competitivo en ese aspecto pero el lado negativo es que es demasiado frágil como lo usaría yo o como lo testé, yo lo probé full daño pero en este caso no le coloqué full caníbal, le coloqué 2 caníbal y en el otro 2 espacios le coloqué onslaut, creo que funciona así muy bien el Minos me está sorprendiendo, volvió a ser útil el Minos y te explico que el escudo de él está aguantando muy bien aguanta mejor que el escudo de luchador pero acá el detalle es saber utilizarlo yo te recomiendo que lo mantengas escondido en algunos mapas no funciona pero volvió a ser bastante letal lo bueno del escudo de él es que si tú le disparas con el escudo él te devuelve muchísimo daño cosa que no pasa casi con el escudo de reflector solamente para que lo tengas en cuenta Bajara y Sonica la Sonica sería la mejor opción para él atacas y luego te vas pa'l carajo sería la opción de utilizar acá el Heindal ¿por qué Heindal pinceladas? el Heindal se volvió ahora sumamente versátil ha recibido muchísimos bufeos, cosas positivas y ahora me atrevo a decir que funciona muy bien aguanta bastante bien también necesita, sí porque sí, 2 reparación amplificada y le puedes colocar lo otro en daño ¿con qué lo he probado? con la Bajara hace muchísimo daño con las Sónicas digo que más o menos allí con las Sónicas y con las metralletas y con las que te ciegan funcionan bien entonces es un titán versátil haces buen daño de cerca y también te mantienes bien en la distancia media este Newton y el Charanga son titanes sorpresa y porque sorpresa puede funcionar muy bien en ofensiva de balizas yo creo que ambos no son la mejor opción para dominio pero con armas de distancia media sí pero si lo quieres utilizar como sorpresa puedes hacerlo a spawn con ellos le colocas full daño y te llevas a cualquier titán en 2 o 3 disparos si le colocas Sónicas o le colocas escopetas Bajara creo que la escopeta Bajara es la que mejor funciona porque tiene 5 segundos de recarga y la Sónica 8 pero son titanes que me han encantado ojo que me han sorprendido lo bien que funcionan lastimosamente no son titanes que se mantienen mucho en el juego porque un Shenlow eléctricas te mata si cualquier robot con buenas armas te baja mucho pero mucho la vida por eso te digo que son titanes sorpresa ojo con esto esta última sección yo diría que son titanes que brillan demasiado pero en ligas bajas hay gente que me dice pinceladas todavía utilizo el titán Arthur en ligas altas te felicito bro seguro que ya lo tienes por allí maxiado pero si eres alguien nuevo y estás buscando buenas opciones estos titanes te pueden servir más o menos hasta liga experto te recomiendo que no lo subas más allá del nivel 70, 80 ya es un mal gasto de recursos acá tengo al Arthur funciona bien por su escudo, sus armas puedes disparar por encima todavía de los edificios el Aumin de verdad que pues está igual que el KID son titanes muy frágiles pero el Aumin si te consigues el piloto legendario brilla mucho más porque también tiene sigilo al subir así que puedes intentar ser castroso el KID yo lo diría que es una opción muy débil no vale la pena tenerlo en ligas altas pero se defiende bien en ofensivas si es un titán que lo puedo colocar como titán sorpresa para ofensivas y también te puede servir en el PDE en el coto de casa también te puede servir este titán Aether lastimosamente yo no lo recomiendo casi si hay gente por allí que he visto en los comentarios pinceladas pruebalo con no sé qué, no sé qué es demasiado frágil si tú me preguntas Muromets o el titán Aether yo te diría que Muromets es mejor por su pulso electromagnético el Nodens y este Sirius los coloco acá porque realmente no son competitivos pero si tú juegas bien dar soporte estos dos titanes pueden llegar a sorprender he hecho videos con cada uno y pues pueden brillar muchísimo con un buen piloto si te mantienes atrás, etc el problema de ellos es que como te mantienes atrás y si necesitas luchar por balizas o ir por una baliza cualquier titán de los que están arriba lo matan extremadamente fácil entonces digamos que ese es el lado negativo de los titanes que dan soporte hoy en día si te vas a quedar atrás dando soporte mil puntos pero ya más allá ir balizas ser más competitivo agresivo ya estos titanes pues te lo vuelan en pedazos ese es el lado negativo yo lo usaría con sonicas y con la bajada para el titán Nodens bueno gente ese es el análisis que les puedo dar de verdad que pues el balance que le hizo el juego a reparación amplificada cambió muchísimo las reglas de ligas altas porque antes todos estos titanes no funcionaban bien digamos que lo que funcionaba muy bien era estos tres el luchador el Rook y el Indra y ya todo lo demás valía caca pero hoy en día con un Moromets bien utilizado te puedes llevar un Rook te puedes llevar muy fácil a un luchador te puedes llevar también muy fácil a un Efil entonces son titanes que te sorprenden espero que te guste nos vemos en un próximo episodio mi gente bye bye bye